¿Y si acepta tu regalo? ¿Y si destruimos los miedos y brindamos, bebiéndonos la vida? Puede que nuestras almas se tronquen en margaritas o en un caudal sangrante río abajo. Puede, tal vez, que el silencio nos cubra ahogando tanta caricia. Puede ser que nunca volvamos a soltarnos, pisando las hojas de otoño, vistiéndonos de lluvia en invierno, contemplando jardines de primavera, calcinando nuestros deseos en ocasos de verano.